Roger Suaidoro Witts 2021 Los Estoicos, audio de Epicteto, Seneca, Marco Aurelio, Madrid Número 80 Los Estoicos. Epicteto, Seneca, Marco Aurelio, Madrid. Suyos. La sandalia militar jubiló a Mario? Ya ejerce el consulado. Se apresura Quincio. ¿A desprenderse de la dictadura? Se le arrancará del arado para volver a ella 35. Escipión, aún no maduro para tal empresa, irá a combatir a los cartagineses. Vencedor de Aníbal, vencedor de Antíoco, honor de su consulado, garantía y prenda de él. De su hermano, si él no lo estorbara, se le hubiera encumbrado a los honores de. Júpiter 36 No obstante, las revueltas civiles enojarán a este salvador de Roma, que. Habiendo en su juventud tenido hastío de honores que con los dioses le igualaron, de. Viejo le seducirá la ambición de un orgulloso destierro. Número 37 Nunca faltarán motivos de. Ansiedad, nacidos de la felicidad o de la infelicidad. A través de sus obras pasará. Apretujada la vida. El ocio no existirá en realidad, sino en el deseo. 35 Su primer nombramiento le fue anunciado mientras estaba arando sus campos. 36 No permitió que su estatua fuese colocada en el Capitolio. 37 Disgustado de la política, murió en su exilio voluntario de Litturnum, Campania. Página 90 de 184. Roger Swaydorowicz, estoicos, epicteto, séneca, marco aurelio, Madrid, filosofía. Frases Celebres, Roger Swaydorowicz 2021, estoico, meditaciones, España, hispana, Madrid. Caracas, Miami, numeral España, almohadilla hispana, numeral Madrid, numeral Caracas. HTTPS 2 puntos diagonal diagonal rogerswidorowicz.com HTTPS 2 puntos diagonal diagonal roger guión suaidorowicz.com HTTPS 2 puntos diagonal diagonal www.pinterest.com diagonal dr barra baja roger barra baja suaidorowicz diagonal HTTPS 2 puntos diagonal 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 dr rogerswidorowicz.wordpress.com diagonal HTTPS 2 puntos diagonal diagonal twitter.com diagonal rogerswidorowicz.com rogerswidorowicz.com rogerswidorowicz, estoicos, epicteto, séneca, marco aurelio, filosofía, frases Celebres roger suaidorowicz 2021, estoico, meditaciones, España, hispana, Madrid, Caracas, Miami y snacks, etc. . . . . Gracias.